Me gustan tus ojos y tu sonrisa Me gusta admirarte sobre esta pista Me gusta cuando me dices que me quieres, pero no Me gusta cuando no estás porque mi corazón me ere Me gusta sentir tu cuerpo Me gusta porque me llenas por dentro Me gusta cuando me haces el amor Enredados en la cama, menos de ilusión Me gusta tu pelo ondulado Me gusta cuando te quedas a mi lado Me gusta recordar primer beso Y saber que nuestro amor siempre será eterno Me gusta mirarte fijamente Me gusta cuando en mis sueños te apareces Me gusta retratarte en esta canción Pero no me gusta ser solo tu amante Solo quiero que vivas junto a mi tus días Que nuestras almas estén eternamente unidas Prendida mi memoria a este instrumental Preguntándome como de ti me pude enamorar Sí, tú le das a mi corazón toda esa alegría Que jamás supieron darme a lo largo de la vida Desteñida, poseída por malos momentos Que solo tu presencia me dio ese gran aliento De seguir adelante, firme y recto siempre No solo eso, por mucho más logré quererte Aunque fuerte a veces a tu lado suelo perder la razón Imaginando que vuelo contigo más allá del sol Adoro tu risa hasta cuando estás celosa Eso hace que te veas cada día Más hermosa contemplarte por la noche Amarte durante el día No sé qué sería de mí si un día me faltarías Tus mensajitos, ven y a buscarme que te extraño Se me acelera el corazón y te busco lo más temprano Alabo tu presencia, diste vuelta a mi página Porque en la otra solo había lágrimas No quiero caminar en lo oscuro sin que tus ojos me guíen Tú eres la única que hizo que yo siga de pie En esta mezcla de malos seres que hacen que mal te críes Y dejan que de la nada tu corazón se enfríe Tuve la más grata fortuna al encontrarte En cada rima que me sale logro retratarte Aparte de este tema te dediqué mil poemas Todas las noches te pienso hasta no poder más Cada te quiero y te amo de estos versos Son para que te des cuenta que estoy enamorado Y muero por tus besos Bruno Pascua Gracias a todos Estaba aquí ¿No? No, 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 no No, no... Gracias.